Un nuevo canal que es con mi celular Si tengo un celular nuevo ahora miren Si tengo un celular nuevo en bueno Nada más no es Fanta Chip Chip y si no es Fanta Todo es Fanta, todo es Fanta Todo es Fanta Hola ¿Qué carajo? Hola ¿Qué carajo? No entiendo nada ¿Qué es esto? Hola Hola Bueno chicos Eso no va a andar Creo que no va a andar Bueno lo mismo está también en videos Cuando era chiquitita Cuando era este celular Bueno en verdad este viejo Igual me lo habló mi papá Y ahora se parece un nuevo Porque no tiene los chips Y si Vamos Es troll también este celular Porque el otro día pensé No tenía este celular Pensé que no tenía espacio Y yo nunca Más Uy Acá me voy a ver Youtube Pero después Cuando bajé En serio Le dije Troll No como sea Pero que si Mala mami Hija no Agas No te disparas Bueno chicos Ya lo saqué Es que es muy gracioso Los videos que hago Bueno A ver Chicos Vamos a buscar otro O no sé A ver Voy a esperar Chicos No sé Que le pasa Este celular También Porque también No se puede dar vuelta Voto 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 No es como este No tiene video Encima Encima No tiene video Y bueno Es mi No tiene Esta cosa De mierda Ya esa cosa De mierda Supongo Que Hoy Me lo van a comprar Es pizza Y si Perfecto Porque si Pero igual Te voy a abrir A celular Porque no me dejas Youtube Youtube Porque quiero ver A ver A ver Espérense Vídeo Vídeo No Bueno Espero que a ustedes les guste El video Déjame Dime Like Si O si Con este Segular El Sucson Va a Puedes Que Te Tengo Segular Segular Adiós Sucson